hola amigos como están hoy día voy a preparar papitas rellenas con carne molida y bueno acá les presento los ingredientes bueno amigos acá están los ingredientes acá tengo dos kilos de papa tengo medio un kilo de carne molida dos cebollas medianas de cebolla picado y en cuadritos 55 huevos tenemos acá cinco cucharadas de chuño y cinco cucharadas de harina también tengo una cucharada de cibarita de sazonador para darle un poquito de color pimienta y comino es un cuarto de cucharadita vamos a utilizar sal dos dientecitos de ajo también lo voy a usar este pasitas y aceitunas 50 gramos de cada uno bueno eso es opcional depende si les gusta o no bueno y acá voy a usar también aceite obviamente para hacer las papas rellenas y empecemos a cocinar aquí ya tengo una ollita aquí tengo una ollita con este con agua y la voy a prender y ahí voy a poner dos huevitos a sancochar la dejamos 15 minutos tenemos la olla ya con las papas vamos a prender el fuego y le vamos a echar el agua echamos un poquito más de agua listo hasta que curan todas las papas y lo tapamos y dejamos servir ahí hasta que se cocinen las papas amigos miren por acá a este lado este puesto una sartén ya para hacer el relleno de la de la papa entonces ahora le he puesto acá un poco de aceite y ya le he puesto unos ajos y voy a prender el fuego y a dorar los ajos miren ya están doraditos los ajos ahora y le voy a echar la cebollita la cebolla picada en cuadritos lo voy a añadir ahí y también freírlas ahí hasta que estén transparentes ya la cebolla está transparente y ahora aquí le voy a agregar la carne voy a agregar toda la carne y vamos a ir moviendo hasta que la carne se vaya poniendo marroncita y ya no esté así en bloques y no se vaya separando un poquito la carne ahí también le voy a agregar un poco de sal la cantidad necesaria pues obviamente no está al gusto seguimos moviendo vean aquí ya la carne está marroncita y ahora aquí le vamos a agregar la pimienta y el comino como vemos unos segunditos y ahora le agregamos también la cibarita esta zona el sazonador que le de color aunque le de un poquito de color y ahí movemos hasta que se integre todos los ingredientes ahí bien aquí ya pasó unos segundos que estamos bien he integrado todos los ingredientes miren cambiado de color un poquito y ahí le vamos a agregar las aceitunas cortadas que las he quitado las pepas y las he cortado pequeñas ojo esto es opcional si ustedes quieren ya le agregan y si no esté así nomás también le voy a agregar un poquito de pasitas las pasitas también están cortadas en dos o en tres las he cortado un poquito un poquito bueno ya va a estar el huevo ya está encochado y le voy a poner también el huevito picado ahí encima y unos segunditos movemos a voy a probar qué tal está de sal está rico está perfecto bueno acá tengo los huevitos ya picados en cuadritos y le voy a añadir aquí donde está cocido ya la carne nuestro relleno para la papa entonces le vamos a agregar ahí y lo movemos y listo ya vamos a ver la papa a ver qué tal está ha pasado media hora de lo que hemos puesto la papa y vamos a probar si está suavecita ya está cocida bueno vamos a apagar el fuego y vamos a dejar enfriar sólo un poquito sólo un poquito para empezarlo a pelar y aplastar la papa mira aquí ya está la papa se envió un poquito no tanto también a caliente la voy a pinchar con un tenedor así y la voy a empezar a pelar hay que pelar a su poco caliente porque cuando se enfría este se pone feo no pasa por el prensa papas es medio ligoso se pone por eso que hay que hacerlo cuando está caliente obviamente hay que dejarle que se enfríe un poquito ya terminé ya de pelar todas las papas y ahora la vamos a pasar por el prensa de papas ahora que están calientes hay que pasarlos por ahí rápidamente de cómo está de caliente bien aquí ya acabo de aplastar todas las papas y le voy a agregar un huevito ahí a las papas y le vamos a agregar también sal sal al gusto por supuesto y lo vemos está calentito movemos rápido para que el huevo no se cocine ahí y se puede integrar por todas partes tenemos este dos huevos los dos huevos restantes lo vamos a mover vamos a batir así y la vamos a poner en un plato en este plato lo vamos a hacer ahí si quieren ahí se pueden agregar un poquito de sal y si no no este no es necesario y en el otro plato y otro plato vamos a poner el chuño con la harina lo vamos a poner ahí y lo vamos a entreverar lo vamos a combinar la harina con el chuño así de esta manera bueno empecemos a rellenar las papitas agarramos una porción de papa hacemos así una bolita y hacemos como un hoyito en el medio ya la boca está tibia no está caliente hacemos con un hoyito y ahí la rellenamos echamos una cucharada de relleno si quieren un poquito más le echamos un poquito más dependiendo del tamaño de la papa no y lo vamos hundiendo un poco con el dedo y lo vamos cerrando y ya está y le vamos dando forma y listo y lo vamos reservando aquí en un ladito y así continuamos con la siguiente papa hacemos una bolita ya puse ya mi sartén con aceite ahora lo voy a prender el fuego ya que vaya calentando y vamos a preparar aquí vamos a ir poniendo para vamos a ir haciendo las las papas que todavía le falta que ya los termine miren ya está ya me salieron 12 papas y acá le vamos a ir pasando vamos a hacerse de esta manera están todos y formaditas vamos a pasar así con el huevo por todos lados y luego de ahí lo pasamos por la harina con el chuño por todos lados también si esta forma y después le ponemos la sartén que esté caliente el aceite está calentando recién hay que esperar un momento ya y ahí lo voy a poner la papa con mucho cuidado hacemos el otro de igual manera y ahora vamos a voltear por el otro lado y volteando con dos espátulas bien vamos a ir volteando también con mucho cuidado listo también esta la papa y otra la hija entonces tiene que seguir en tres tiempos ahora volteamos por el otro lado al otro lado que faltaba le damos vuelta así de esta manera así de esta manera bueno amigos así me quedo mis papitas rellenas ya están todos listas ahora vamos a servir voy a poner aquí en el plato vamos a poner dos dos papitas dos papitas por supuesto su ensaladita también tengo otro tipo de ensaladita también tengo otro tipo de ensaladita lo vamos a poner a su costado y si ustedes quieren también le pueden echar su mayonesa así de esa manera o si no también le pueden poner su rocotito y a mí me gusta rocoto con cebolla china aquí al otro le voy a poner su rocoto con cebollita china ya ves ya ves bueno acá está mi papita rellena espero que les haya gustado y como siempre ahora mi sobrino va a probar mi papita rellena a ver prueba que tal está, como ha quedado suavecito suavecito te quedó muy rico tía si? te gustó? esta bueno? esta buenazo bueno amigos hasta la próxima receta no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal y hasta la próxima receta y nos vemos en la próxima receta